De un 30 al 40% avanza el corte de mango en huertos del norte de Sinaloa. Ramón Rocha Agramón, jefe de la Zagarpa en el distrito 001, manifestó que los rendimientos se han mostrado regulares. Este año se esperaba una producción alta. Sin embargo, los fuertes vientos registrados semanas atrás afectaron algunos huertos, lo que llevó a una producción menor a la esperada. Vientos, ya, semi huracanados que vinieron a darle duro y le pegaron al rendimiento. Hubo mucho desprendimiento de fruto y que sí vino a afectar en algunos casos hasta el 80%, ¿no? En algunos casos, pero hay una franja muy definida, muy definida por donde entró la corriente, la vaguada de viento. Y, bueno, afortunadamente hubo algunos que pudieron escapar. En la región hay una superficie de 6.000 hectáreas de huertos de mango. Los rendimientos promedio de esta temporada se han registrado entre 25 a 30 toneladas. Ante el avance en el corte, la actividad en empaques regionales se ha generalizado, por lo que fluye el producto hacia el mercado estadounidense. Rocha Agramón expresó que ante la producción regular y afectaciones en otras zonas productoras, el precio podría ser atractivo en esta temporada. El efecto de daño está haciendo que los precios puedan ser mejores, ¿verdad? Y los ingresos esos, pues tengan los productores de beneficio en el ingreso, ¿no? Porque el daño que se tiene es en el sur, es en el centro, hay daños de diferentes índoles, ¿no? Carinta Cota, Meganoticias. Carinta Cota, Meganoticias.